Mateo 9, del 27 al 31. Lo siguieron cuando lo tuvieron cerca. Hay veces que debemos ser insistentes con Dios, cuando no vemos lo que nos pasa o no queremos ver la realidad. Pedirle a Dios que te ayude a ver, que te dé la fuerza para aceptar lo que está pasando en tu vida. Esto lleva tiempo, pero tenés que pedirle que te ayude, porque capaz que venís por tu vida de una manera ciega y estás viendo solo lo que querés ver y no la realidad total, porque tenés miedo a sufrir o simplemente porque no querés ver. Hoy pedirle a Dios que puedas ver y aceptar esto que pasa por tu vida y hasta incluso que atraviesa tu vida. Por el otro lado, creen. La fe no pasa por una cuestión tan solo litúrgica o moral, pasa por un acto de confianza y saber que Dios puede cambiarlo todo, porque en tu vida también debe haber una actitud de entrega y confianza a Dios. El ver implica desafíos y aceptar realidades. Muchas veces realidades dolorosas, pero realidades al fin. Entonces sos vos y solo vos quien sabe el límite de tus fuerzas y es allí donde te lleva ese límite, aún confiar en aquel quien es ilimitado, en Dios. Por último, prudencia. La prudencia es una virtud esencial que vos y yo tenemos que vivir más en estos tiempos, en donde un mensaje de WhatsApp puede ser mal interpretado y hasta puede llevarte a dolores de cabeza. Ser prudente no significa ser miedoso, pero sí implica que debes ser muy claro en tu actuar y en tu decir. Estamos en tiempos de mucha sensibilidad y en donde la imprudencia reina, cayendo en actitudes de decir las cosas sin filtros y hasta de expresar en público cosas que la persona que implica se entera en el grupo de WhatsApp. ¡Pará! ¿Por qué mandas en un grupo de WhatsApp cosas que hablas de otro sin antes informarle a ese otro? O hasta incluso publicar en las redes sociales, donde esa persona que está implicada nunca tuvo la oportunidad de defenderse o de simplemente saberlo. Tu imprudencia puede lastimar vidas, tu imprudencia puede lastimar familias, puede golpear a la misma iglesia y hasta hundir una vocación. Y tenemos que hacernos cargo. Otra vez pasó con una persona, ¿no? En público manifestó en un grupo de WhatsApp y después me pidió perdón de manera personal. Es decir, me pidió por un WhatsApp privado a mí. Y yo le dije, bueno, ¿pero por qué no lo pedís en público? No, 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 lo he pedido acá nomás. Qué cosa, ¿no? En público muchas veces decimos cosas, pero cuando nos retomamos o cuando queremos pedir perdón, no lo hacemos también en público. Recuerda que una persona imprudente puede desatar hasta una guerra mundial. Sé prudente y verás cuánto crecerás. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Cuídate.